El podcast en español para los seguidores. Y soy de Colombia. Hace tres años hice un viaje por Europa, donde estuve visitando varias ciudades importantes. Este viaje era un sueño que tenía desde niña. Recuerdo que mi vuelo salió un sábado por la tarde desde Bogotá y luego de unas diez horas aterrizamos en Madrid, mi primer destino. No lo podía creer. Allí estuve cinco días y visité a mi tía Marta, que no veía desde hace diez años. Recuerdo que mi vuelo salió un sábado por la tarde desde Bogotá. Y luego de unas diez horas aterrizamos en Madrid, mi primer destino. No lo podía creer. Allí estuve cinco días y visité a mi tía Marta, que no veía desde hace diez años. De Madrid me fui en avión a París, mi ciudad favorita de este viaje. Nunca caminé tanto como en esa ciudad, pero valió la pena. París me encantó. De Madrid me fui en avión a París, mi ciudad favorita de este viaje. Nunca caminé tanto como en esa ciudad, pero valió la pena. París me encantó. Visité la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, pero lo que más me gustó fue el barrio de Montmartre. Un lugar con mucho encanto. Visité la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, pero lo que más me gustó fue el barrio de Montmartre, un lugar con mucho encanto. Luego me fui en avión a Londres, donde estuve cuatro días y visité muchos museos. Mi museo favorito fue la Galería Nacional. Luego me fui en avión a Londres, donde estuve cuatro días y visité muchos museos. Mi museo favorito fue la Galería Nacional. De Londres me fui en autobús a Ámsterdam, cruzando por un túnel que pasa por debajo del Canal de la Mancha. En Ámsterdam estuve solo un día y no pude ver muchas cosas. De Londres me fui en autobús a Ámsterdam, cruzando por un túnel que pasa por debajo del Canal de la Mancha. En Ámsterdam estuve solo un día y no pude ver muchas cosas. Por último, visité Praga, una ciudad llena de monumentos y lugares bonitos. Lo que más me gustó de Praga fue el Puente de Carlos, un puente que atraviesa un río muy ancho llamado Moldava. Por último, visité Praga, una ciudad llena de monumentos y lugares bonitos. Lo que más me gustó de Praga fue el Puente de Carlos, un puente que atraviesa un río muy ancho llamado Moldava. Desde Praga volé a Madrid y estuve una noche más con mi tía. Desde Praga volé a Madrid y estuve una noche más con mi tía. A la mañana siguiente tomé mi vuelo de vuelta a Bogotá. Me llamo Rebeca y soy de Colombia. Hace tres años hice un viaje por Europa, donde estuve visitando varias ciudades importantes. Este viaje era un sueño que tenía desde niña. Recuerdo que mi vuelo salió un sábado por la tarde desde Bogotá y luego de unas diez horas aterrizamos en Madrid, mi primer destino. No lo podía creer. Allí estuve cinco días y visité a mi tía Marta, que no veía desde hace diez años. De Madrid me fui en avión a París, mi ciudad favorita de este viaje. Nunca caminé tanto como en esa ciudad, pero valió la pena. París me encantó. Visité la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, pero lo que más me gustó fue el barrio de Montmartre, un lugar con mucho encanto. Luego me fui en avión a Londres, donde estuve cuatro días y visité muchos museos. Mi museo favorito fue la Galería Nacional. De Londres me fui en autobús a Ámsterdam, cruzando por un túnel que pasa por debajo del Canal de la Mancha. En Ámsterdam estuve solo un día y no pude ver muchas cosas. Por último, visité Praga, una ciudad llena de monumentos y lugares bonitos. Lo que más me gustó de Praga fue el Puente de Carlos, un puente que atraviesa un río muy ancho llamado Moldava. Desde Praga volé a Madrid y estuve una noche más con mi tía. A la mañana siguiente tomé mi vuelo de vuelta a Bogotá.